Ok, mi nombre es Miguel Martínez, me conocen hace muchos años como Tombo. Soy productor de espectáculos. Productor significa lo que en muchos años atrás se llamaba organizador. Soy quien facilito que las cosas se hagan bien y se hagan. Esta actividad de la cual vivo, la estoy haciendo hace aproximadamente 27 años, una cosa así. Y creo que les voy a contar algunas cosas que pueden ser interesantes para conocer el behind the scene, como dicen aquí, del espectáculo. Casi todos los artistas se preocupan del público. Y hay casos muy evidentes, anglos o latinos. Anglos, te puedo decir que todos los artistas tienen mayor preocupación porque el público se sienta a gusto mirando su concierto. Son detallistas al más mínimo punto, desde el audio, la visualización, te preguntan qué sección está vendida, hasta dónde hay gente. O sea, toman cuidado de todo eso porque es su trabajo, es su profesión. A nivel calidez con el público, y yo te puedo decir que hay artistas como Juanes, sin lugar a dudas. O sea, tiene una comunicación muy linda con el público, y no solo con el público, sino con su gente, con su staff. O sea, es un tipo. Juan Luis Guerra, maravillas de personas. Que quede claro, no estoy diciendo que los desvano. Montaner, Montaner tiene muy buena relación con todo el staff. Incluso se mete a decidir cosas dentro del staff y de situaciones que a veces se presentan entre un grupo de trabajo, un grupo humano. Enrique, aunque no lo parezca, también está muy al tanto, pero Enrique es el chico, o sea, tiene una relación muy linda con todo el mundo, pero es el bromista del grupo. O sea, vive, vive, y eso un poco demuestra que sabe lo que le molesta a cada uno de nosotros, y te hace una broma. Te pregunta cómo estás, pero lo hace a nivel personal, viene, te abraza, te da un abrazo. O sea, es un tipo muy contemplativo con su gente. No está en el divo. Hay divos, y no lo voy a decir. Pero ellos, los que he nombrado, ninguno de ellos tiene esa actitud. Y eso te complace mucho, porque no todas las veces el trabajo de la gente que está debajo del escenario, o detrás, es tenido en cuenta. Y así debe ser. El que transmite todo es el artista, pero detrás del artista hay 25 baterías de 9 voltios que le están dando energía positiva a ese artista. O sea, me puedo ir al, como una de las cosas que más marcaron, esto es como la primer novia, uno nunca se olvida, este, pero en el año 89, 1989, el concierto de Rose Stewart, que fue una gira que se armó. Me acuerdo que era producida y promovida por Daniel Greenbank. Este, la sociedad estaba Pity. Doy estos nombres como para dar referencia de tiempo y lugar. El año 89, y yo me recuerdo que fue muy interesante. Primero porque era un artista, era un pop star, que todos en su momento habíamos visto, ya sea escuchado en canciones, videos, el VHS de aquella época, no existía el CD o el DVD. Y una de las anécdotas que más me acuerdo de Rose Stewart fue que él era, él es fanático del fútbol y en el estadio Centenario está el Museo del Fútbol. Él quiso ir a ver el Museo del Fútbol y en un momento así, o sea, fue como que, fue como una conversación con otro fanático del fútbol, hablando de fútbol, a pesar de que mi inglés no era muy bueno. Pero como yo era conocedor del estadio y un montón de cosas, fui un poco el guía. No tanto en lo futbolístico, pero sí el guía de llegar allí. Me acuerdo que nos metimos por unos túneles para evitar la multitud. Fue todo. Eso me quedó como una caminata con un amigo, además de que me quedó en la memoria y en la retina y en los oídos el recuerdo de un show maravilloso. Una producción increíble. Una organización espectacular. Digo, cosas que uno fue aprendiendo con los años de cómo se hacían los conciertos grandes de verdad. Quizás los más grandes son los más sencillos de trabajar porque saben lo que quieren, porque hay una infraestructura y porque es más. Pero uno de los artistas más piqui en el trabajo y complicado, medio cabezonote y malhumorado, en lo profesional, en lo personal no me interesa. Puedo decir que es Luis Miguel, y más en la época de los años 99. Entonces era un artista que era muy ciclotímico. Yo sé que ahora está mucho mejor, es un gran profesional. Es un gran profesional. Fue y es un gran profesional siempre. El problema era la previa al show y el post-show. Pero después así como... Y es un... Puedo llamarlo como complicado en esos detalles. Después va mucho también en el crew y van muchas cosas. Pero sí, Luis Miguel me recuerda como que algunos momentos duros de entendimiento. O sea, hace unos 10 años, más o menos 11, decido... Por razones incluso hasta personal como desarrollo y por la situación y mil cosas, decido venir a Estados Unidos. También porque el mercado un poco... Y no me quiero poner que soy la última gaseosa, no decir una marca para evitar del desierto. Pero el mercado empieza a pedir un link, una liaison, una conexión. Llego a Miami, dejo saber a toda la gente que lleva a Miami y me vinculo como la... O sea, ¿qué pasó a ser? Pasó a ser la conexión perfecta en producción, sobre todo y en logística, para tanto artistas anglos que estaban necesitando tener esto en Sudamérica y para artistas latinos que ya confían en uno y saben que, bueno, si uno está involucrado en la producción, si uno está involucrado en lo que sea diseño, logística, las cosas van a estar bien. Entonces, vuelvo y repito, no es petulancia, pero después de 30 y pico de años, uno ya conoce cuáles son las virtudes y limitaciones de cada mercado y ya sabemos cómo se pueden hacer, cómo se puede hacer un buen trabajo. Y eso es lo que provoca que hace 10, 11 años se esté viviendo en Estados Unidos, haya conocido nuevos artistas en Estados Unidos, caso Willy Chirino, por mencionar uno, que hace 10 años estoy vinculado a su trabajo profesional y me he desarrollado más aún todavía como profesional, cosa que me halaga, pero un montón es.